Bueno, pues un partido en el que hemos sido claros dominadores del juego. Hemos, el equipo que ha propuesto tener el balón y atacar el área contraria a la portería rival, creo que lo hemos intentado de todas las maneras, intentar por dentro, intentar llegadas por fuera, remates. Hemos tenido situaciones claras para poder adelantarnos en el marcador, lo hemos conseguido en la segunda parte. Tal vez el equipo en ese momento ha tenido algo de miedo y de respeto al rival, dio un par de pasos hacia atrás. Que eso, pues bueno, el rival ha visto que podía a la contra, en alguna jugada vertical, crearnos algún peligro. Así llegó un poco el empate y bueno, luego ya el segundo gol viene una falta de decisión, de contundencia a la hora de despejar ese balón que bota. Y bueno, y al final la velocidad de un delantero con el central ganando la posición, pues luego es complicado el mano a mano con el portero. Sí, me voy con la sensación de que el fútbol sigue siendo la eficacia en las áreas, sigue siendo que el sistema o el estilo tampoco es determinante en el resultado. Y sí que tengas esos jugadores determinantes arriba con talento, con definición o con eficacia, que sean capaces de desequilibrar un partido independientemente de la propuesta de los dos equipos. Hoy habremos tenido igual un 80 o un 70% de posesión y hemos perdido el encuentro.